¡Hey! ¿Cómo está familia de Dicho? Miren con quién me encuentro, Marcos Hornelas. ¿Cómo estás hermanito? Chicos, chicas, muy bien, muy bien aquí. ¡Qué calorcito! Sufrendo con el calor, no me pusieron ni al aire acondicionado, fíjate. Tata cañón, en la Ciudad de México ahorita que estaremos que 36 más. No sé, no he hecho calor de temperatura, pero sí, sí, está bárbaro. Seguro. Oye, pues el día de hoy, ¿qué gustas? ¿Qué gustas? ¿Cómo estás? Voy a sentarme aquí en tu campo, siéntate. Pequeño desmadre en mi campo. Pero no importa, ve nomás. ¿Todo esto es tuyo? Sí, cafecito, mate. A ver, ¿qué más? Pues libreto. A ver, libreto. Ropa. ¿Qué ropa hay aquí? A ver, pues mi ropa, mis calcetines. Ok, calcetines, tu ropa, tus zapatos. Almendras, mis almendras por la dieta. Pues sí, para comer bien. Ok. ¿Qué más? Mi ropa del vestuario del personaje. Ok. Y pues muy bien, nada más quiero hacerles una aclaración. Yo no soy argentino, yo soy brasileño. Exacto. Con corazón mexicano. Eso. Y como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos pegue la gana. Eso, cada día. Así que... Fíjate que, de hecho, eso te iba a preguntar, ¿por qué en México no tenemos la cultura de este? Si te explico, en el sur de Brasil, en el estado donde nací yo, se llama Río Grande del Sur. Ok. Ahí se toma mate. Ahí existe la cultura del gaucho. Este es el gaucho. Y el que nace en mi estado se le dice gaucho. Gaucho. Yo soy gaucho. Por ejemplo, Ronaldinho Gaucho es de Río Grande del Sur. Órale, es mi... Tu paisano, digamos. Paisano, mi conterráneo. No, este... Así que de la misma zona que yo, del mismo estado. ¿Esto qué es? Esto es una matera. A ver. Lo que decimos nosotros en Brasil es una matera. Que es una matera donde guardas la hierba, el termo, el mate. Uy, prendieron el aire. Qué bueno. Y aquí la hierba, por supuesto, es de Brasil, porque aquí no se produce hierba mate. Y es una cultura que existe en el sur de Brasil. Ok. Uruguay, Argentina, algunos paraguayos, bolivianos y eso, pero muy pocos. Ok. La cultura más fuerte realmente existe en Uruguay. Los uruguayos se despiertan y se duermen con el termo debajo del brazo. Wow. Y el mate, que es este, el mate. Y este, ¿cómo lo preparas, hermano? A ver. Es muy sencillo. Le pones la... Aquí este ya está viejo, ¿no? Lo tomé por la mañana. Ok. Le pones la hierba, voy a hacer como... Como si... A ver. Esta fuera la... El mate, como decimos los argentinos y uruguayos, ¿no? En Brasil le decimos cuya. Cuya. Esto es una cuya. Ok. Esta es una bomba. O bombilla. Entonces, le pones la hierba, le haces así, ¿para qué? Para que se haga... Para construir el barranco, por así decir, que queda aquí, la hierba, este ya está derrumbado, pero es como la mitad de barranco. Ok. Y la otra mitad con la hierba hasta abajo. ¿Qué haces? Le echas la hierba, le echas el agua, perdón. Y a la medida, entonces vas tomando. Y ya cuando va perdiendo el sabor, vas derrumbando tantito el barranco. El barranco. Tenías el barranco. Claro. Y eso va reciclando el sabor, por así decirlo. ¿Y a qué sabe? Sabe a mate. Sabe a mate, es como un té. Wow. Que no me escuchen mis paisanos, pero me ofende, porque dicen que no es un té. Que no es té. Pero sí es una infusión, es una infusión. ¿Y qué beneficios tiene? Muy rico, o sea, tiene bastante cafeína, menos que el café, pero bueno, normalmente te tomas mínimo medio litro, un litro solo, entonces sí, sí, sí te desvierta. Hoy está... Voy a probarlo, ¿eh? Voy a probarlo. Cuando está frío, te voy a servir, tienes que tomar todo, hasta que suene. Vamos a ver. Está frío, ¿verdad? ¿Todo? Uy, te tocó el último. Eso, papá. A ver. Te voy a pedir clima, que me llaves. Solamente lo tomo, así, como va. Tomas, no muevas la bombilla, la bombilla no la muevas. En todo caso, si se te tapa, le haces, le jalas hacia arriba nada más. Está un poco tapada, ¿no? Mira, si le haces así, ahí está, si él está. Está frío. No, pero está muy rico, ¿eh? Trae muchas propiedades, trae como este urético, que ayuda en la digestión, es muy bueno. Bueno, me regreso a la cama. Claro, claro. Oye, sí está bastante rico y no necesita azúcar, hermano. Hay gente que sí toma azúcar. Fíjate que cuando era niño, o sea, en Brasil se acostumbra a ponerle azúcar en el mate de los niños, para que los niños empiecen a agarrar el gusto por el mate. El otro día estábamos en la casa de una amiga de Cecilia Galeano, argentina, y me dice, ¿quieres un mate? Dice, sí, me sirve mate dulce. Dije, hombre, tenía 15 años, 20 años que no tomaba mate dulce, ¿no? Y hay, pues en Argentina es muy común que los adultos tomen mate dulce en Brasil, es, normalmente se lo hacen, lo hacen para los niños. Oye, hermano, a ver, queremos conocer un poquito más de ti. ¿Qué traes en tu maleta? Ya vimos que están aquí los cancetines, los duenses. Bueno, bueno, aquí traigo unos zapatos para el personaje, no fue necesario, vamos a usar botas y eso. Traigo cinturón, una chamarra, porque hoy por la mañana hacía frío. Sí, sí, sí. Mis gafas para el sol, ¿qué más? En la bolsa pequeña dicen que son las peligrosas. Ay, no manches, esa. Uy, claro, traigo un plátano, mira. Bien, no más, ¿qué tal? Más comida, más calcetines, ese es de otro viaje. La fruta sí era de hoy. Ok, sí la traje hoy. ¿Qué más? ¿Qué más dieta rigurosa, entonces? No, fíjate que estoy comiendo mejor, estoy tratando de cambiar, más que hacer una dieta, cambiar mis hábitos alimenticios de género y comer pan. Ok. Si no tengo otra cosa que comer, ¿cómo? Lo que pasa es que tuvieron muchos problemas de gastritis y eso, y eso me ha ayudado mucho a hacer una dieta más alta en proteína y menos carbohidratos, ¿cómo se llaman? ¿Están besados? No, al contrario, este, como harinas, ¿no? Ah, ya, 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 y trato de comer papa, camote, el camote es riquísimo, entonces en la casa me preparan ahí, o a veces yo me preparo un camote, un puré de camote, en vez de puré de papa, puré de camote, delicioso. Mucha ensalada, mucha ensalada, bastante proteína, la verdad, soy carnívoro, debo reconocer, sorry mis amigos veganos, pero bueno, sí, soy muy carnívoro. Oye, hermano, pues bueno, todas tus redes sociales para seguirte, ¿cómo la hacemos? Arroba marcus bornellas, con doble L, marcus bornellas, en todas las redes, en todas, en Instagram, Snapchat, que casi no lo uso, pero bueno, ahí estoy, en Twitter y Facebook. Oye, también tienes a un pequeñito, a un bebé, así es, que es más famoso que tú, ¿cómo es posible? Pues ya tengo como, poco más de la mitad de mis seguidores en Instagram, tiene como 220 más o menos, no sé, no me he metido a su pecado, pero cada día sube, 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 la verdad es que mi cachetón es muy carismático. ¿Tienes foto de tu bebé? Sí, claro. A ver, para que lo conozca la gente del dicho. Ahí está mi gente, vamos a buscarle una foto de cachetes. ¿De cachetes? Sí, así le digo, es... Sí te cambia la vida, ¿no? Lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cuántos piensas tener? Eh, mira, aquí andando a caballo el otro día. ¡Guau, vean! Con mi mamá, con mi mujer, ahí está el cachetón, mira. ¡Guau! ¡El cacheto es sube, ahí está! ¡Cachetes, le digo! ¡Cachetes, sí! ¡Verdad! No sabes, mi amor, se subió al caballo y le hizo... ¡Eh, eh, eh! ¡Beíso, mami! Sí, sí, sí. Increíble, caray. ¿Qué te digo? Oye, ¿le hablas en portugués o en español? En los dos. Más en español, por la costumbre, pero sí le hablo en portugués a veces. Y cuando viene mi familia, pues solo portugués también. Perfecto, hermano. Pues ya para despedirnos, ¿tus tatuajes? ¿Cuáles son tus tatuajes? El Sira, que es mi abuela. Ajá. ¡Ah, está chido, eh! Sí. Está bastante padre. Y este... Este es... Mi primer tatuaje. ¡Ah, está padre! ¿Qué es? A ver, es... Platicamos. Era el logo de una empresa. Tuvimos unos amigos y yo. Ah, ok. Era productor de eventos. Y de hecho, a los tres meses que llegué a México, empezamos a organizar fiestas. Y usamos esta carita, esa happy face como logo. Ya no existe la empresa, desafortunadamente. Pero bueno, así pasan las cosas. Pero bueno, seguimos siendo amigos. Y este tatuaje lo traigo yo y otro de mis socios. Perfecto. Son los únicos dos tatuajes que tengo. Por el momento, sí, estoy pensando. Ya tengo varios... Prototipos. Varios prototipos de tatuajes, entre otros. El nombre de mi hijo, de mi mamá. Y así. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos. Y nos dejaste pasar aquí a tu camper. Este... Mucho gusto. Muchísimas gracias. Y pues estamos muy pendientes de tu dicho, hermano. Así es. Nos vemos, como lo han dicho. Así es. Lo que... Lo que dinero va a... Lo que dinero va a comprar, la verdad calla. Cuando el dinero habla, la verdad calla. La verdad calla. Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego.